Viva la frescura, viva los super preciazos y viva Merco Tecateo Indio 12 pack a 132, chuletón, tibón o cirrón con hueso a 124 el kilo Tomate saladet a 14.99 el kilo y aguacatejas a 36.99 el kilo Vigencia el 17 de septiembre Conoce las garantías Merco Frescura, precio bajo, satisfacción y caducidad